¡Demonio inmundo! La vas a soltar en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo ¡Demonio! ¡Demonio de atormento! ¡Demonio de la exclusión! En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Escúchame bien! El mismo Jesús que te venció y sacó las legiones de demonios De aquel joven que dormía en los sepulcros La vas a soltar con muchachas sin hacerle daño ¡Ahora! Sin hacerle daño En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Manifiesta y suéltala! ¡Manifiesta y suéltala! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Saca! ¡Va, va, va, va! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Fuevelo! ¡Fuevele a Dios! ¡Fuevele a Dios! ¡Eh! ¡Te quema, te quema, te quema, te quema! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Va, va, 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 va! ¡Suéltala, serpiente! ¡Suéltala, serpiente! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuevele a Dios! ¡Va, va, 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 va En el nombre de Jesucristo ¡Vengan de Dios! ¡Vengan de Dios! ¡Vengan de Dios! ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Alguna yo tuviera que tener esta casa! ¡No vamos a tratar en el nombre de Jesús! ¡No, hasta que la epilepsia! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Alguna! ¡Fueblo! ¡Te quema, te quema, te quema, te quema! salen las enfermedades salen las enfermedades en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo sale, sale, sale la enfermedad de este cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora, ahora, ahora ahora, 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 ahora vamos, 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 vamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suben la mayoría sube la mayoría ahí está, ahí está ahí está, ahí está se rompe la maldición se rompe, se rompe todo macho todo macho esta princesa hija de Dios chiquita hermosa Cristo te ama en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo veo una serpiente que no tenía en cuenta a ella y eso empezó con fuerza porque el demonio le decía a ella que su familia no la quería, que la recasaba mentiroso el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret le voy a contar a tres a la serpiente y la vas a soltar de su columna en el nombre de Jesús sin hacerle daño uno, en el nombre de Jesús dos, y en el nombre de Jesús tres, ahí está la está soltando, la está soltando la está soltando ahí está, ahí está ahí está, ahí está, la está soltando libre, 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 libre libre, libre, libre libre, libre aleluya ahí está libre en el nombre de Jesús de Jesucristo gracias a Cristo todo el mundo, todo el mundo para Cristo